...donde se ha declarado la zona 1 con los estados de excepción, que es la frontera más dinámica de este continente suramericano y de toda nuestra América. Bueno, del otro lado en Colombia, los paramilitares andan como Pedro por su casa, los paramilitares gobiernan, los paramilitares secuestran, los paramilitares descuartizan, los paramilitares hacen lo que les da la gana, trafican con droga y viven del contrabando de nuestro alimento, del alimento que tanto nos cuesta producir, que tanto nos cuesta importar, de nuestros productos de higiene y hogar. Ustedes saben que en San Cristóbal apareció el champú y apareció el jabón, ¿ustedes lo sabían? Está apareciendo la leche en polvo, los productos básicos, el pollo. Allí en San Antonio del Táchita tenían un año que no conseguían pollo y apareció el pollo. En las colas de gasolina, en San Cristóbal o en San Antonio o en Ureña, pasaban 4 y 5 horas para llenar el tanque. ¿Y ahora saben cuánto se tardan? Nada. Más bien, nosotros vimos allá en la frontera al compañero trabajador de la gasolinera, el bombero, como lo llamamos, como llamando para que entrara, a ver si alguien entraba a echar gasolina. Estaba sola la bomba. Nos decía un señor que se vino de otra parte de Venezuela para Ureña hace 34 años, que en 34 años él nunca había visto las bombas de gasolina solas allá. Ahora, ¿qué es lo descarado, más descarado que yo he oído? Que el alcalde de Cúcuta o las autoridades colombianas digan que hay colas en Cúcuta para echar gasolina, que están faltando los alimentos en Cúcuta y que eso es culpa del presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes pueden creer eso? Claro que no es. Eso es responsabilidad del Estado colombiano. Es como si se cerrara la frontera y no hubiera gasolina en las bombas de San Antonio, de Ureña o de San Cristóbal. Si se cerrara la frontera y no hubiera alimentos, sería responsabilidad nuestra. No de Santos, sería responsabilidad de Maduro. Y en este caso es responsabilidad del presidente de Colombia y sus autoridades. No pueden ser tan descarados como para acusar a Venezuela de haber cerrado la frontera para que no haya ilegalidad y que esa ilegalidad es parte de la normalidad en Colombia. Nosotros queremos generar nuevos códigos de convivencia con Colombia. Una nueva frontera, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, grábense ese concepto. Una nueva frontera de equilibrio, de justicia, de legalidad y de paz. Nosotros, hacia allá vamos, pero no vamos a permitir que sigan llevándose nuestra producción, que sigan llevándose, se llevaban hasta el papel moneda, compatriotas. Los billetes de 100 y de 50 se los estaban llevando para dejar a Venezuela sin su moneda también. Y es muy complejo porque finalmente, y con esto cierro, y nos vamos hacia nuestra casa, la casa del pueblo, allá en Miraflores, a vernos con nuestro querido presidente Obrero. Finalmente, es el choque de dos modelos. El socialismo bolivariano, igualitario, incluyente de Venezuela. El socialismo chavista y el neoliberalismo capitalista. Además, donde no manda el Estado colombiano en aquellos sectores. Bueno, incluso allí tiene características paramilitares, características de ningún tipo de protección al pueblo. El capitalismo en su expresión más absoluta. Es muy difícil convivir dos modelos que se encuentran. Hay grandes contradicciones. Y tenemos que aprender a leer la realidad colombiana, aprender a leer la realidad venezolana y generar códigos de convivencia, códigos de legalidad. Seguirán trabajando colombianos en Venezuela y en la frontera. Seguiremos conviviendo con Colombia, pero con la ley por delante. Vamos a mandar productos para Colombia, sí, está bien, pero vamos a exportarlos legalmente. Vamos a cobrar.